estaba esperando pendiente y yo dije, hay que preguntarle esto a los expertos tenemos que hablar de lo de la milla mal tenemos que hablar de lo de la milla mal tenemos que hablar de lo de la milla mal pero esperate somos por uno de los cinco porque los expertos, como así en cuernos en relaciones en qué, hablame claro en todo, en todo, se entiende exitosos no somos ni futbolistas tampoco se entiende yo creo que te podés quedar tranquilo solteros todos yo creo que te podés quedar tranquilo porque si cagaron a Yamal, amigo, te van a cagar a vos me van a cagar a mí pero tranquilo no, al contrario más preocupado que un hijo de puta y si no te han cagado nunca te van a cagar en algún momento o sea, resignado resignado, sí, eso es verdad ya perdí la esperanza perdí la esperanza pero yo fui cagado y cagué también ¿quién no fue cagado y quién no ha engañado a su pareja? ¿cómo cagué? sí, yo creo que yo o sea, vos fuiste vos fuiste la cornudo y corneta habla por ti, güey cornudo y corneador sí, obvio en su momento ahora no, estoy hablando de muchos años de esto, ¿no? obvio que sí pero ¿por qué? ¿por calentura o por qué? ¿qué te pasó? porque tenía tu edad, poné tenía y era imposible a tu edad estar solamente con una persona, boludo para mí era imposible yo también debo confesar que yo he cagado pero al menos no me he dado cuenta si me han cagado si lo han hecho lo hicieron bien porque no me di cuenta pero yo sí he cagado el karma pega no si, si pega pega duro no lo hagan no lo hagan igual pobre Yamal, ¿no? pobre Yamal estaba con una rubia después del otro día estaba con una rubia divina claro a mí lo único que me queda duda es puede decir que ya la esperó al tope puede decir que ya la esperó al instante que no le dolió nada pero a estos tipos que se le debe presentar ¿sabés qué? ¿qué dolor podés tener? se te presenta a uno le duele porque no tiene con qué con otra cosa pero si te aparece otro caramelito como la rubia que lo ve hace nada es una bomba ton una rusa, ¿no? algo así era no sé la rusa que le puedo hacer no 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 para mí está mejor la rubia esta que la otra que la moroche no para, para no, pero para una pregunta ¿por qué Yamal? la moroche decía que tenía 20 o no sí, 20 ¿y la rubia cuánto? espérate y en algún momento Yamal tenía 16 por la duda no busqué por la duda no busqué porque caes en cara sí, hace poco hace poco 17 por la duda no busqué no, no, no la rubia parece que era mayor parece que era mayor amigo no, Yamal no se va a meter en dificultades el tipo de 18 pero Yamal no estuvo con ninguna de sus edades o sea, está con todas mayores él no es menor él es menor 17 sí, boludo eso no es delito es delito la piba tenía 20 el 16 pero el delito es cuando hay una es cuando hay una denuncia por medio supongo yo y cuando hay algo más carnal no está comprobado imagínate que le caiga la denuncia al revés está súper mal visto nunca pasa eso pero si es al revés está súper mal visto siga a ser un jugador de 20 con una 16 bueno, pero cuando arrancó tenía 16, boludo sí ese es el tema cumplió cumplió el 13 de julio o sea, cuando arrancaron o sea, la piba tenía 20 él tenía 16 sí y ahí arrancó el tema no dijo nada en España se puede dar los 16 a todos los estadios posibles a todos los estadios posibles en la Euro ganó un millón y tanto de seguidores la chica y ahora se lo cagó y ahora está como la novia esta del argentino como es vendiendo la ropa por internet la novia esta que cambió como es la de Macalice la de Macalice la de Macalice ya, pero Juan vive en España eso que nos informe desde donde tengo entendido yo porque esto ya salió hace tiempo cuando recién ganan la Eurocopa la chica baja al campo y se hace una foto con la mental les preguntan si son pareja a lo que ambos lo niegan dicen que no que son muy buenos amigos que no son pareja por lo que por ahí se desmiente mucho la situación ahora donde me queda la duda completa es en el hecho de que él la deje de seguir en redes sociales ¿por qué? no, amigo estaba en algo estaba en algo algo raro, ¿no? pero estaba en la falta estaba en la falta del primo estaba en la falta del miembro no, pero no era eso es mentira también pregunta para todos ustedes foto tu novia en la falta del primo de ella ¿ustedes qué harían? el carajo no, amigo no, amigo es una banda aparte no era el primo encima mentió con lo que era el primo no era ¿tú hubieras hecho eso con tu prima, Fabri? no, pero pero pregunto ¿usted qué haría si tienen novia? y acá con mi primo pack foto porque hay primos que se llaman bien no, no, no amigo no, hay códigos tú tienes que poner los límites ¿no? tienes que poner límites porque si aceptas eso después no va a tener nunca más ese tipo de actos pero es la sangre la sangre la tenía en la cosa la tenía el hombre no, güey está apoyando todo no, Fabri dejate joder ¿sabes qué? aparte aparte después en pleno vivo como que decía que me estás arruinando la vida algo así que la va a arruinar que la va a arruinar eso iba a decir que la gente la arruina que está con tu primo dale, boludo dale eso iba a decir acá hay que se quiere matar hay que hablarlo y ya lo dije ayer en mi stream el que se quiere morir es el padre de la chica que ya estaba pensando que iba a ir a ver el mundial que iba a tener entradas gratis para el Barcelona que iba a compartir que iba a compartir charlas con Lewandowski iba a entrar al vestuario a hablar con todos los jugadores y ahora se quiere morir porque la hija es una pelotuda yo soy el padre yo soy el padre no sale más por un año en penitencia no lo vas a acostar a dormir por un año no sale más le doy de comer una vez por día no, me cagaste la vida me cagaste la vida y vos te imaginas cuando lleve te imaginas cuando llegue al chico mentalmente ya estaba en el mundial 2026 ya había dejado laburo dicen que el padre ya había dejado laburo ya había dejado laburo ya había dejado laburo no y te imaginas cuando lo lleve a la casa a comer y lo presente como novio y lo miren mal por decir esta mierda me traes en vez de la min con Fabri García llega a la casa imagínate que te lo traigan un Fabri García no papá no estoy con la min ya mal pero estoy con un streamer uruguayo cuatro veces que me dio la eurocopa boludo cuando digo uruguayo huele un plato aparte el chabón debía estar la mina hacía un gol y decía ese es el novio de mi hija estoy salvado ese es el novio de mi hija estoy salvado para todos en el grupo de amigos se debía hacer el canchero un mes después ese grupo de amigos del papá en whatsapp como de aire está hoy día no como de aire pero al mismo tiempo también pobre imagínense ser el padre de esa niña y ver en todos los comentarios de la gente como la atacan en redes también eso es verdad es verdad ella no es una víctima amigo basta no digo que sea la víctima o no pero imagínate ser el padre y que le estén atacando por el internet a tu hija por irresponsable es una niña ¿cómo vas a ser irresponsable? por cookie suelta por cookie suelta oye pero me llama la atención que las fotos que hay del en vivo del live tenía 15 personas mirando 20 o sea era una transmisión bien poronga bien rara habían 15 personas mirando ese stream si el mismo chico lo dice el mismo chico lo dice tranquilo si no hay nadie no hay nadie viendo y lo vieron justo de esos 15 hay uno que no sube decir eso fue la prueba para que alguien saque clip boludo si no hubiesen dicho nada pasaba pero se ve yo no noto igual la falta pero se nota es verdad para menos se nota que está sentado a upa bien mirá la mano izquierda mirá la izquierda del torso de la chica hay un celular lo tenés ahí ponelo ahí lo tenés lo tenés lo tenés no participo en los comentarios de estos personajes lo anticipo no me hago cargo no me hago cargo no me hago cargo de las irresponsabilidades que van a ser ahorita yo no participo solo en lo que diga Fabri en eso yo no participo lo demás si Fabri no me niego rotundamente a ver para mí es claro no hay ninguna canción de fondo porque después te bajan te bajan es claro mirá donde está mirá ese celular el celular el celular mira está la fala no me grabes no ves que me vas a buscar la ruina lo anticipo lo predijo bueno ahí está indefendible no amigo indefendible 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 sentá en las piernas nada qué dirías vos para salvar eso ponerle si te pasa es indefendible yo estoy pensando qué mentira podés meter ahí excusas excusas pensemos en excusas que podríamos decir sabes lo que le pasó a un amigo mío la excusa de la piba fue es mi primo es buena excusa para ustedes malísima para mí es buena para mí es peor malísima no por qué no es mi primo está todo bien argumentemos argumentemos para mí está bien porque qué podés decir porque no te queda otra es mi primo nos conocemos de chico tenemos tremenda confianza nos criamos juntos lo amo como si fuera mi hermano vos estás loco cómo va a pasar algo mi amor ay mirá como manipula el hijo de puta este la hizo 80 veces ya le dice cargame la tarjeta cargame la tarjeta que me queda poco mirá como manipula este chabón cagó 80 minas boludo está loco convenció a un continente espero que tienen cuatro estrellas no va a convencer a una mina de que estaba con nada sí qué dirían ustedes a ver qué mentira dirían hay porque está hay dos puntos de vista está el punto de vista de si tú recibieras esa esa respuesta de ella o si tú estuvieras dando la respuesta como lo hace Fabri entonces ahí tenemos que ver bien por ejemplo lo que dice Fabri es genial si es que yo fuera la persona que estaría haciendo el ilícito por decirlo así si yo recibiera esa respuesta si yo recibiera esa respuesta yo no te banco amigo depende de la vereda depende de la vereda amigo igual es verdad igual es verdad porque lo argumenta bien me pasa que la piba a lo mejor lo dijo de mala manera pero es que era era mucho más fácil lo llegué a perdonar y el argumento de por qué es mal a ver y el argumento de por qué es mal a decir la del mundo escúcheme era mucho más fácil de lo que ustedes están aquí pensando porque no se olviden de una cosa es mujer siempre tiene la razón lo tenía tan fácil como hacerse la enojada y decir si vas a desconfiar de mí esto no va para ningún lado obviamente sabes que es mi primo y obviamente no tendría por qué ocultarlo y si no no estaría saliendo en un directo y dejando que me graben pum ya está sencillo y uno se lo tiene que creer uno mañana y uno se lo tiene que creer y uno se lo tiene es que lo tiene lo tenía fácil lo tenía fácil pero ya mal que puede tener como esta 10 veces mejores son mujeres amigos son mujeres sabes que la cagó que la cagó que le filtraron como que era el primo y le encontraron una captura de un comentario de ella o de él en uno de sus tiktok así y que no era el primo claro ahí la cagó no es que le dice que hermosa la de atrás o sea evidentemente no va a ser el primo el que le diga eso así como con un tono más yo soy el padre y hoy le digo que este gurí es mi primo este botija es mi primo el chiquito es el primo de hecho hermano invento toda una historia que me importa pero me llama la atención la cantidad de amigos que salieron al paso para que bajara la publicación si no estuviera haciendo algo grave nadie claro no la baja no la baja claro es que hay muchas cosas que dan a pensar de que si hay algo también en el momento diciendo lo de la ruina la cagó ahí la cagó con lo de la ruina boludo lo que dijo me vas a buscar la ruina justo ahí la cagó ya está me vas a buscar la ruina le tiró el celular así de un manotazo o sea se veía nerviosa se bajó se bajó de la falda se bajó de donde estuviera no actuó normal no actuó normal actuó con nervios juguemos a esto es al revés cualquiera de ustedes tiene novia y hay una aupa amás a tu novia amás a tu novia pero sabes que le estás cerrando ¿cómo salvás esta situación? ¿cómo la salvás? pensá cuidado con esto yo tengo una amiga encima de mis piernas yo si eso lo veo es mi mejor amiga o mi mejor porque prima ponle que no le puede mentir es mi mejor amiga es mi mejor amiga es mi mejor amiga conoce fullo es que claro no si opino si opino se le rompió la silla de ruedas y me ofrecí para ayudar no es buena esta es lesbiana es lesbiana es buena tiene pareja igual no 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 las mujeres no creen eso las mujeres jamás creen eso el hombre el hombre es el que cree cuando viene la mina y te dice no es mi amigo gay el hombre es el que cree hasta que el amigo gay te dice y te explica las reglas del offside a ella no le crees más pero las mujeres no creen eso después si el amigo gay conoce a Nassassi es mentira yo le diría yo le diría yo le diría estaban todas las sillas ocupadas en ese momento y yo muy amablemente le ofrecí un segundo para que se amarraran los zapatos no la silla de carne amigo es bravo no 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 Bocha puede tener buena buena Bocha Bocha puede salvarla yo la verdad le diría a la plena pana se quiso sentar aquí es tu pelada no es culpa mía que quieres que tenga nada dale sos re cagón no puede saber lo que puede pasar pero puede pasar es que están metiéndole un cuento pero Bocha Bocha pero Bocha te tienes que defender de tu novia no tienes que explicarle nada a la min porque le va a hablar el cabrón se quería decir amigo de la min nosotros somos nosotros somos el que está en el que está en las piernas de la chica ¿o qué? el que es la chica no va a estar en la pierna de una mujer amigo ¿quién es que se va a hablar y te graban? yo tengo novia o sea yo soy él pero tengo novia ¿qué le digo a mi novia? no, no tiene nada es un hijo pero entendiste que el video parece la mujer es la falta estos dos estos dos se la fumaron verde hoy entendió entendió ahorita ya entendí después de un tiempo ya entendí ¿cómo le escondes? que está en tus piernas pues te está viendo ¿qué le dices? no le puedes decir nada yo al menos soy de esas personas que ya me cacharon ya me cacharon pues chuche que me voy a estar inventando un cuento bien no se expresa yo soy de los de bocha yo soy de los de bocha a mí me pillaron es como a mí me pillaron yo me trago yo me trago boludo y se dan cuenta de una que estoy vinciendo hay cosas que son indefendibles ya está boludo es como lo que te encuentran copiándote en la prueba que te regalás no boludo ponés cusa amigo no pero si ya te pillaron no hay que defenderse no hay que defenderte no hay que defenderte es peor es que no te vio por último es una foto yo tuve una compañera que la agarraron copiándose y dijo ah sí me estaba copiando toma y después le preguntamos ¿por qué dijiste eso? no porque pensé que si lo admitía me iba a dar como otra chance yo tengo un amigo después de la que le pasó un amigo después de la que le pasó sigues alargando la mentira y no les pasa que ustedes siguen alargando la mentira y con el tiempo se va haciendo más grande la mentira y te toca seguir mintiendo sobre más y más y más cosas cuando puede ser directo y frontal está plena está con esa mano es como Alexander un amigo un amigo llegó a las 4 de la mañana a la casa la mentira hasta siempre escuchá esta ya la conté que no se se acuerda un amigo llegó a las 4 no sé 4 de la mañana mamado mal a la casa lo agarra a la mujer él se va a bañar la mujer entra al baño con él cuando se baja el pantalón él tenía puesto un forro no no pero huevón tenía puesto el forro pero cómo no se lo sacó hasta ahora siguen juntos imagínate hasta ahora siguen juntos que encajó no digo más no digo más no digo más no digo más cómo era así juntos que le dijo ya me lo la ve ya me lo la ve puedo estar cagando acá puedo estar cagando las nombres no pero en verdad no hizo nada no hizo nada en verdad no hizo nada él no hizo nada él no hizo nada se puso el forro y no hizo nada se puso el forro y no hizo nada él fue si el forro uno se lo pone es porque ya está parado el chimbo si el chimbo ya está parado es porque ya hay medio adentro cómo así no 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 es fea dura no lo arregle no lo arregle ahora ella nos está viendo ella nos está viendo lo revendió el amigo lo revendió no no pero de verdad lo que pasó fue así lo que pasó lo que pasó fue así lo que pasó fue así él fue un lugar de creo de chicas yo no estaba en ese momento fue un lugar de chicas y él no llegó a hacer el acto llegó el amigo no llegó a hacer el acto y se quedó con eso puesto y no llegó estaba mamado te las mata te las pato pero tuvo la intención de cagarla pero no pasó pero no importa flaco tuvo la intención está loco es como un jugador que va en el área y se lanza tiene la intención de simular pero al final no lo tocan el árbitro no se da cuenta no es nada tuvo la intención pero no se lanza si el árbitro no se da cuenta no es nada ahora si el árbitro se da cuenta te amonesta amarilla 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 es anaranjada por eso pero no es roja yo creo que no es roja es amarilla yo le digo era quintana con peluca me ponen en mi chat igual cuenta como infidelidad cuenta igual cuenta igual esta es una buena pregunta si una de sus novias sus pololas si tuvieran en algún momento te dice infiel con otra chica con otra mujer se enojan es el mismo enfado a que si fuera infiel con un hombre para mi si son personas finalmente son personas si esta buena te dice si esta buena mañana te dice venite no 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 que que como voy a veces pienso yo tengo una teoría yo tengo una teoría de la vida yo creo que Fabricio García vive eternamente en una porno el tipo vio tantas porno que vive eternamente en una porno a mi me encanta yo soy muy sexual a mi me gusta tener sexo todos los días a morir si me gusta pero bocha yo no creo que sea el tema de que de que vio tanto es la paja que se hace tanta paja que ya se le atrofió hoy no me hice ninguna hoy no me hice ninguna hoy no me hice ninguna eso es lo que hace la paja esto es algo que genuinamente me da bronca mirá esto es algo que genuinamente me da bronca ya la mija mal con otra piba la agarran ves si eso fue día creo y la mija sube aquí en la piscina con mi amigo yo lo que digo es si no fuera Jamal esta rubia no está con él nada más normal eso es verdad pero boludo no puede la mina subir aquí en la piscina con mi amigo y subiéndolo re quemándolo no lo puedes quemar así amigo pero a ver ahí también le están usando al pobre todas las mujeres quieren subir para ganar seguidores que pobre ojalá que yo sea Jamal pobre los otros boludo que va a ser el pobre no 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 tienes un punto que quieres que te diga tienes un punto si es verdad amigo 21 mil lives 2 millones de reproducciones el tweet por subir eso pero será foto de hoy día porque uno nunca sabe si debe ser una foto antigua puede ser la subió hoy día para joder solamente te doy te doy aquí en la piscina con mi amigo pero imagina solo hace falta mirar solo hace falta mirar a la mina amigo hace dos meses la mina era totalmente diferente más delgado no tenía ese pelo aparte aquí hay estaciones o sea eso es verano solo vas a piscina en verano nosotros discutiendo qué haríamos y la mina yamal qué es lo que hace deja de seguir a la muchacha y al otro día sale con una rubia afirmándola en una piscina muy genio como tiene que ser aparte hizo lo que tiene pero a esta la tiene que dejar también a esta no le tiene que hablar nunca más boludo ¿a quien la rubia? sí esta rueda no le tiene que hablar más boludo yo le hablo yo le hablo poniendo aquí en la piscina con mi amigo pero capaz que está hasta armado boludo capaz que está hasta armado sí puede ser porque qué pasa ahí tiene que cambiar también porque si no qué le van a pasar a putear en la cancha pero que son fatales no sé en España como después son medio fríos pero no en España no le dicen acá pasa seguro los españoles no pero los latinos que haya seguro que sí por eso ahora que tiene que quedar como el mejor a vos decir que Vinicius en un clásico le tira que es cornudo no creo Vinicius es brasileño no creo pero los uruguayos los argentinos los colombianos igual sí yo lo voy a marcar y le digo a ver pendejo cornudo sabés como lo levanto la pata dale cornudo levántate dale cornudo todo vale amigo claro no jugaron no me acuerdo qué jugador fue que habló cuando Valverde tuvo problemas con el hijo con el hijo no le van a decir esto vaena 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 no no y luego negándolo como un como una mierda de persona dejémoslo ahí sí como una mierda de persona y Valverde le pegó un piñazo y bien hecho y bien hecho y yo lo hago ¿cómo no fue a pegar en el partido con Colombia boludo? ya tenía experiencia no fue no apareció estaba ahí no apareció en la piña qué raro no no yo creo que lo había pegado quiero aclarar un temita jugarte Darwin y otro se subió ahí Araujo no fue Araujo pero Araujo no se dio a piña Araujo solo provocó estaba emocionado que iba a estar con una muleta no podía hablar piña solo provocó y luego se hizo a un lado sí yo quiero hablar con una cosita acá que me hiciste un video vos vos a vos colombiano muerto a vos me hiciste un video todos hacen videos ese cara dura de los mosquetel yo dije que Darwin Núñez no tiró una silla y lo reitero Darwin Núñez no tiró la silla a la tribuna pero no fue que no la quiso tirar a vos me extrañas Juan que vos hiciste fútbol cuántos futbolistas puede levantar de pesa ¿no? 180 tranquilamente 80 cada lado 160 puede levantar tranquilamente 150 vos decís que no puede tirar una silla que puede pesar 10 kilos mínimo 5 kilos no la puede tirar a una no la tiró porque no tiraba no la tiró no la tiró lo paró el guardia termo lo detuvo el guardia eso querés ver vos el tipo la iba a tirar y el guardia le coge la mano claramente si quieres la tira Juan no seas malo si quieres la tira lo detuvo el guardia lo paró un tipo mirá el video che viste el video que te dedicó Alan yo vuelvo y repito lo que dije entonces es tan malo que ni eso acierta punto a ver si puedo contar el video fijate que lo para un guardia boludo si se lo para un guardia en el mismo que le dije yo en el mismo que le dije yo quiere la tira la mímica ah y la de los goles también hace la monelo ponelo mirá mirá literalmente se ve como lo para el guardia termo de mierda termo termo asqueroso mirá termo mirá termo mirá ponelo espacio dale mirá 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 como lo paró ¿y ahí por qué no agarra la silla otra vez y la tira? ¿por qué no va a hacer de nuevo? pero pará boludo amigo mirá lo agarró justo amigo mirá hacia mag mirá como lo salvó justo el guardia amigo vos no entendés Fabri Fabri vos no entendés que Darwin Núñez a este guardia de seguridad le tiene que regalar mínimo dos autos porque le salvó la carrera amigo le salvó la carrera este tipo le salvó la carrera a Darwin Núñez pero seguilo seguí el video seguí el video ahí suelta el coche ahí suelta el coche no no suelta después no suelta después no no suelta después suelta después la silla mirá mirá ahí lo agarra dale espacio mirá ahí lo agarra ahí suelta la silla y ahí suelta la silla y ahí suelta la silla mirá mirá ahí suelta la silla y ahí por qué no agarra y la tira otra vez ¿por qué no agarra y la tira otra vez? porque fue el cagón porque los colombianos se le traen a decir una hombre los colombianos se le traen a decir una fue el cagón arrancó Amago, fue una madre. Siempre fue cagón, amigo. Está boludo. Cuando va a tirar, lo tapa el guardia. Mirá, ahí es donde hace el movimiento. Y ahí se le escapa. Todavía la tiene en la mano. Todavía la tiene en la mano. Ahí la tiene en la mano. Ahí la tiene en la mano. Ahí la tiene en la mano. El guardia lo salvó. Termo de mierda. Es un weón muy termo. No puede ser tan termo este tipo, amigo. Mirá, el guardia lo salvó. ¿Por qué no la agarra y la tira otra vez? ¿Por qué no la agarra y la tira otra vez? Porque le dio miedo porque estaban los colombianos. Ahí, 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 ahí. Ahí cago no, vean. Ahí cago no. Se tiró para atrás porque le dio miedo el colombiano pelado. Le dio miedo. Está agonado como siempre. Ese mundo se ha repitido. ¿Qué está diciendo? Complicado. Termo. Claro, claro. Amigo, literalmente el guardia me salvó la carrera. Yo soy Darwin Núñez. Le regalo un auto todos los meses porque te salvó la carrera el guardia. Porque si no, tres años suspendidos mínimo le daban. El mínimo, ¿eh? Si es uruguayo, sí. Si es uruguayo, sí. Si es argentino, no. Si es uruguayo, ya sabemos, le pueden dar tres años. Uruguayo, iraniano, iraniano.